Con la mejor información deportiva en La Fórmula Es, Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, marcamos Diferencia. Bueno, está con nosotros y le agradecemos muchísimo que nos haya aceptado esta entrevista. Él está en Londres. Rubén Flores, un exfutbolista de varios equipos, un luchador de adeveras que estuvo buscando ser futbolista, fue para Canadá, está en Inglaterra. Y ahora, bueno, con esta noticia, Rubén, maravillosa de que tus hijos están bien posesionados como futbolistas, tanto el caso de Marcelo como el de tus hijas. Él con el Arsenal que ya firma con el primer equipo y tus hijas que están ahí en el Chelsea con un gran futuro. O sea, muchas felicidades. Y platícanos un poco, primero, lo de Marcelo. Al firmar con el primer equipo, ¿ya practica todos los días con el primer equipo? Hola, Raúl, ¿cómo estás? Antes que nada, un saludo a todo tu auditorio, a toda la gente que está ahí, Arturo, Enrique, Raúl Jr. Es un placer estar con ustedes. Y pues sí, te platico que aquí la estructura del fútbol en los equipos es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros. Y el hecho de que Marcelo haya firmado su contrato profesional no quiere decir que entrena con el primer equipo todos los días. Si bien entrenan en el mismo predio todos los equipos, que es el primer equipo, la Sub-23, que venía siendo una reserva, y la Sub-18, que son los más jóvenes, los que les dan una beca para estudiar y jugar fútbol, haciendo un aprendizaje ahí como de, en lugar de los carpinteros ir a hacer carpintería, a los chavos que juegan fútbol los dejan y les toman los entrenamientos como si fuera parte de su aprendizaje. Y son los más jóvenes. A los que les ven un poquito más futuro y que quieren que estén en el equipo y quieren darles un poco más de calma y de paciencia y de que se queden en el club, que no estén preocupados por contratos profesionales, se los dan temprano como a Marcelo, que él seguirá jugando con la Sub-18, que de hecho hoy en la noche nos llegó un mensaje, mañana juega con la Sub-23, o más bien está convocado, pero él está en la Sub-18, yo creo que su proceso será paso a paso y con calma, entrena en el primer equipo un par de veces a la semana cuando Mikel lo necesita, y si no sigue su proceso con la Sub-18, mañana les hacen falta jugadores en la Sub-23 y participará con ellos, pero paso a paso. Rubén, me da mucho gusto saludarte y muchas felicidades por todo lo que está sucediendo con la familia. Ya nos platicabas acerca de tu hijo. El fútbol lo traen en la sangre, evidentemente a través de ti, de tus genes, pero hemos platicado acerca de parejas de hermanos, de hombre, mujer, que llegan al fútbol profesional, pero aquí en este caso tienes a tres. ¿Cómo es que se da este caso, que inclusive tienen ese nivel para poder estar aspirando a cosas grandes? Te mando un abrazo, Enrique, un placer saludarte, y pues sí ha sido algo, ha sido un proceso muy natural en casa, porque desde que yo dejé de jugar, como ustedes ya lo mencionaron, me dediqué a hacer mis cursos de entrenador, y estuve por todos lados, y sigo por ahí todavía entrenando equipos, estuve en el Caribe, estuve en Canadá, entrenando los equipos de Canadá, estuve en alguna selección, y pues nacieron en la cancha. No solamente lo traen en la sangre por mí, la mamá también jugó al fútbol, la mamá fue futbolista, entonces también yo creo que hay que darle un poco de crédito a ella. Y yo desde chico los llevo a la cancha, están acostumbrados a estar ahí todos al lado de la cancha, cuando yo entrenaba, cuando la mamá jugaba, y poco a poco empezaron a jugar, les gustó. Yo creo que tenían facilidad, pero todo se les fue dando por gusto a la pelota, más que por otra cosa. Y de ahí, cuando se le ven un poco las habilidades, habiéndome yo dedicado a entrenar jóvenes y niños, junto con mi hermano en Canadá, teníamos unos programas en los que desarrollábamos fuerzas básicas, y niños desde los 4 hasta los 18 años, pues ahí nos dimos cuenta que realmente tenían habilidad, y simplemente los fuimos apoyando y los fuimos orientando donde pensábamos que podían tener sus virtudes y tratar de pulirlas, y eso fue lo que hemos hecho, y ahora ellos están en donde están, porque les gusta, porque quieren y porque han trabajado mucho. ¿Qué pasó Rubén? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Raúl Eduardo Urbañanos. ¿Qué pasó Rubén? Por la calidad de fútbol que se practica allá y la calidad de profesionalismo que hay allá, ¿no? Raúl, te mando un abrazo. Tantos años, así es, desde aquellos tiempos en la noria que no te veía, así que me da un placer verte de nueva cuenta por acá. Y fíjate que sí, tienes razón. Yo me he dado cuenta durante los años que hay una diferencia muy grande, y el fútbol europeo, como bien sabemos, está muy por encima de muchos otros. Hace muchos años que no voy a México a visitar a las fuerzas básicas. Estuve en algún tiempo, hace cinco o seis años, en Pumas, en Pachuca, fui a ver cómo trabajaban. En Atlante estuve, en Cancún, que es mi equipo. Y sí es muy diferente, pero sobre todo es el ambiente y el entorno, Raúl, lo que es diferente y lo que hace que el fútbol europeo sea mucho mejor. Aquí se vive, se respeta, se come, se duerme, se platica todos los días. En la cancha, los muchachos van a entrenar a las ocho de la mañana, desayunan ahí, hacen su gimnasio, van a la escuela ahí mismo, entrenan, se quedan a ver videos. Es la cultura deportiva que hay acá y el profesionalismo lo que realmente hace la diferencia. Yo creo que en México se está trabajando bien y creo que hay muchos futbolistas con mucha calidad y muchas cualidades, pero el profesionalismo que acá se practica y que acá se lleva desde muy tempranas edades es lo que quizá le hace un poco falta al futbolista mexicano, que a veces también le decimos que es la mentalidad. Yo creo que la mentalidad también es buena. Lo que pasa es que aquí ya están muy hechos desde jóvenes a lo que es ser completamente profesional y no les da tiempo para distraerse tanto como a veces hacemos en México. Hola, ¿cómo estás? Soy Arturo Villanueva. Un placer saludarte. Muy interesantes los conceptos en comparación de una metodología y la otra. Y mi pregunta va un poco ligada a esa. ¿Cuál crees tú, teniendo tres hijos jugando en Europa, que sea la principal razón por la que los jugadores mexicanos no se van a Europa? Se habla mucho de que si se van antes, si se van después, si se gana mucho dinero acá. En fin, hay muchos temas alrededor que dan como razones, pero tú que tienes la experiencia de tener tres hijos allá, ¿cuál crees que sea la principal barrera para que no viajen? ¿Qué tal Arturo? Te mando un abrazo. Gracias por tu pregunta. Muy interesante. Es algo que personalmente a mí me interesa mucho. Y yo creo que una de las razones principales es que en México está uno muy cómodo. Cuando uno sale al extranjero, cuando uno vive fuera de casa, como en mi caso, se sacrifican muchas cosas, hay que trabajar muy fuerte, hay que abrir ese camino. Y yo creo que a veces la falta de oportunidad del mexicano conjunta con ese tipo de trabajo y de sacrificio que hay que hacer es lo que hace difícil que salgan. Yo creo hoy en día que más y más jugadores irán saliendo. El proceso de adaptación no es fácil. El idioma no es fácil. El vivir en un clima diferente, en una atmósfera diferente de fútbol también es muy difícil. Y allá en México, el que tiene cualidades y calidad para jugar al fútbol siempre es un poco más fácil. Se va a sentir cobijado, se le paga bien, domina el idioma, se siente como en casa. Y yo creo que es una de las desventajas que tiene el futbolista mexicano. Porque a veces hay que salirse de la zona de confort para realmente sacrificarse y saber lo que cuesta estar en otro lado, cómo venirse a jugar a Europa. Oye, ¿y de qué juegan Silvana y Tatiana? Silvana es una... Los tres son muy ofensivos, Raúl. Silvana juega de 10 de enganche y en México en la selección, en la sub-17, aquella que participó en Uruguay, la subcampeona del mundo, la usan mucho como medio de contención. Así es que ahora se adaptó a las dos posiciones y puede jugar en el medio de la cancha o defensiva, o puede ser un volante mixto o jugar ofensiva. Y Tati, Tati es todo al frente. Es muy rápida, muy fuerte. Le gusta mucho jugar por las bandas porque aprovecha su velocidad. Pero la verdad es que como centro delantero es muy fuerte y tiene muy buena pegada de afuera del área. Y hace muchos goles. No le gusta tanto jugar en el medio. Le gusta más por las bandas, pero también se acopla. Rubén, estaba viendo que dirigiste en Canadá, como lo mencionaste hace un momento, y también que dirigiste a la selección femenil de las Islas Caimán. En este momento, ¿te mantienes al frente de esa selección? ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahora por parte? Claro, Enrique. Mira, yo sí, dirigí en Canadá. Estuve mucho tiempo allá. Y se apareció la oportunidad de ir a las Islas Caimán. Estuve en algunas eliminatorias para Copas del Mundo con la selección femenina y con la Sur 17 de las Islas Caimán. Eso fue ya hace un par de años. Después regresé a Canadá. Y ya no siguió el proceso. No continuó la selección. Nos quedamos a un punto de calificar a la Copa con Kaká, porque eran las Copas del Caribe. Y dejé de participar ahí. Yo sigo yendo. Tengo mucha amistad con ellos. Conozco mucha gente. Y de repente voy y les ayudo a hacer algunas clínicas. Entré en algunos equipos. Pero ya no soy director técnico de esa selección. Yo me vine a Inglaterra. Y estuve en el primer club donde llegó Marcelo. Que es el Ipswich Town. Que lo habrán oído. Porque ahí jugó Giovanni Dos Santos alguna temporada hace algunos años. Y yo era entrenador en la academia. Y de la Sub-18 y Sub-23 ahí en el Ipswich Town. Pero al moverme a Londres perdí. Dejé el trabajo ese porque me quedaba muy lejos. Y ahora aquí en Londres soy el director de fútbol y de nuevos negocios. De una agencia que representa futbolistas. Y les ayudo en todo lo que es el ambiente futbolístico. Rubén, pues muchísimas gracias por este enlace. Estaremos pendientes de tus tres hijos. Felicidades. Qué historia, ¿eh? Esta historia es para hacer una serie en Netflix. Está buenísima tu historia. Y sabemos, hemos visto videos de Marcelo. La verdad tiene un futuro terrible. Y que tengan mucho éxito. Y muchas gracias, Rubén. Un abrazo. Al contrario, gracias por la invitación. Les mando un abrazo a todos. Y que tengan mucho éxito con su programa el resto del día. Gracias, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. No se vaya. Ya regresamos. No se vaya. Gracias. Para. Gracias por ver el video.